Yo soy Mauro. Yo soy Julián y esto es Play for Fun. Play for Fun nació en el 2010, con Juli éramos amigos, en aquel momento teníamos una banda de rock, pusimos unos mangos cada uno y arrancamos, alquilar consolas de videojuegos que no era tan masivo. La empresa empezó a tener un crecimiento en corto tiempo bastante importante y como ya notábamos que en los alquileres nos preguntaban por la compra de la consola, no solamente por el alquiler, decidimos cambiar la estrategia y comenzar con la venta de videojuegos. Y hoy en día nos convertimos en una de las marcas y empresas líderes del rubro dentro de Argentina. A mí lo que más me gusta de nuestro rubro, por un lado es laburar con gente joven, que es algo que te mantiene vivo y que te mantiene siempre vigente, y la verdad que lo hacemos divirtiéndonos nosotros, me parece que esa es una de las claves de nuestro negocio. La gente está comprando algo que le gusta y lo compra por placer, para divertirse, para entretenerse, y la gente de acá se va muy contenta. En Mauro encontré un socio ideal. En un principio los dos trabajábamos a la par y trabajábamos 24-7 y eso permitió que la empresa crezca muy rápido. Me pasaba de tirar una idea que tal vez estaba buena y que él la mejore, que la haga más potente, que la haga más copada. Y él es muy hábil con los números, es muy hábil también con los proveedores y eso a mí me permitió poder dedicarme a la parte que más me gusta, que es la parte creativa y poder dedicarme 100% a las redes sociales. Esa creatividad fue clave para formar y sostener la comunidad que tenemos ahora, que es espectacular. Una de las cosas más lindas que hicimos fue haber ido a la E3. La E3 es la feria de videojuegos más importante del mundo que se hace en Los Ángeles. Estuvo buenísimo porque pudimos compartir con la gente que nos sigue en las redes un poco lo que es ese evento, que es tan masivo y tan importante, porque ahí en ese evento es donde se hacen los grandes lanzamientos. Gracias a eso nos pusimos en contacto con PlayStation, con Nintendo, con productoras de videojuegos y a la vuelta a Argentina habernos reunido con estas empresas que tienen oficinas acá. Uno de los valores más importantes de nuestro negocio es la honestidad. Desde un principio basamos todo, desde ahí, entre nosotros, hacia nuestro equipo, hacia nuestros clientes y para nosotros fue un gran diferencial porque la gente encontró en nosotros un negocio en el cual confiar. Hoy en día el equipo está conformado por 16 personas y la verdad que es una de las cosas más lindas que tenemos. En un principio arrancamos en un marketplace y era difícil en su momento porque había mucha competencia y la competencia ahí es muy dura. Empezamos a sentirnos esclavos de eso, estábamos en una guerra de precios feroz. Y en ese momento fue que decidimos hacer un cambio de estrategia y basamos ese cambio de estrategia en dos ejes. El primero fue decidir apalancarnos en la zona, ser los líderes de zona sur del Gran Buenos Aires. Y por otro lado empezamos a trabajar lo que era el sitio online. Y ahí fue cuando descubrimos Tienda Nube, que para mí fue un golazo porque me permitió hacer una tienda online, tener una tienda online en cuestión de horas. Ya llevamos 7 años vendiendo por Tienda Nube y creo que esa decisión fue clave para hacer lo que somos hoy. Una de las cosas más fuertes que tenemos es que tenemos una comunidad en redes sociales muy grande y muy fiel. Es una de las comunidades más activas que hay del rubro en Argentina. Tenemos Facebook, tenemos Instagram y este año sumamos TikTok, que crecimos muy rápido. Ahí ya tenemos 160.000 seguidores, así que se volvió una red social súper importante. Y yo creo que eso un poco se debe al formato que trabajamos en las redes sociales porque es un formato muy informal, muy amistoso. O sea, yo que soy el que más se pone y pone la cara, trato de llevarlo como si le hablara a mis amigos. No utilizamos las redes sociales para vender todo el tiempo y mostrar productos, sino se utilizan para generar esa conexión y fortalecer esa comunidad. Es la que hace de que después se genere la confianza suficiente para que la gente, cuando tenga que elegir un producto de nuestro rubro, piense en nosotros. Para nosotros pensar en grande, en un principio fue tener nuestro primer local, después en una segunda etapa era tener sucursales, llegamos a tener cinco sucursales. Hoy las ventas online representan el 40% de nuestra facturación. Así que para nosotros este es un cambio de paradigma clave. Hoy en día pensar en grande es ser la tienda online de videojuegos más grande del país. Gracias. 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 Gracias.